Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas Te recuerdo que hay dos sorteos activos, armas tóxicas, la pesada, la que se llama Bane o Bane ¿Qué tienes que hacer? En el comentario fijado te dejo los dos enlaces, vas, participas, en un comentario dejas ID y dejas plataforma Y en qué robot usarías esa arma y listo, ¿Cuándo se acaba? El 20 de octubre, así que no pierdas tiempo y ve y participa Entre más participes vas a tener chance, ¿Sí? Ok, vámonos acá con un gameplay que les quiero mostrar gente De verdad que este fin de semana la escaramuza me hizo recordar el mejor tiempo, sin duda, el mejor tiempo que ha tenido este juego Y no son estos robots solamente, también estaba el Leo, estaba la Natasha La Natasha fue mi primer robot MK2 que yo subí con mucho esfuerzo de vieja escuela, ¿Sí? ¿Qué les puedo decir gente? No pilotos, no habilidades de pilotos, no drones, no microchips, no módulos pasivos, tampoco módulos activos Solamente estrategia, ir por balizas, hacer daño, protegerte, ver al enemigo, estar consciente de lo que sucedía en el mapa Todo esto pasa en una batalla, yo sé que muchos de ustedes son nuevos Déjame en los comentarios cuánto tiempo llevas jugando Warp Robots Y qué fue lo que te enganchó, a mí me enganchó esto, fíjense Detrás de un edificio disparando, ustedes pueden decir, no, qué manco es, ¿No? Esto inclusive es una técnica que uno enseñaba en los videos, ¿Sí? Disparar desde la esquina Hoy en día, pues, en verdad que uno a veces lo puede hacer, pero Hay escudos Impenetrables Escudos a Aegis Hay Face Chief Hay tantas cosas Que aquí yo me fuese salvado con un Face Chief Cuando sale el golem acá A fulminarme Fíjense cómo me fulminó Ahí me fuese salvado con un Face Chief ¿O no? O con un escudo de drone Pero no, gente, si te vendes Te mataban Era así de fácil, gente Y fíjense cómo busqué la venganza Porque la venganza no es mala Cuando se trata de Warp Robots Y de verdad que estos tiempos Era mucho más fácil ser competitivo Yo era nivel 9, 10 y 11 Y el máximo era MK1, 12 Ganabas AU Y te dabas chance Lo digo por experiencia Te daba chance de tener Los 5 espacios del hangar Te daba chance Inclusive de malgastarlo Comprando alguna que otra skin Que no eran costosas Como las de ahorita De verdad Y bueno Y también te daba chance De comprar en ese entonces Orkhan Que valía 1200 o 1500 La AFIT Que era muy buena en esa época Y bueno También te daba chance De sacar un Galahad O un Lancelot Que era muy pero muy fuerte Porque yo llegué a jugar Y luego vino el test server Que salió el Galahad Y el Lancelot Y bueno Eso fue lo que fue cambiando Un poco el juego Hasta que salió Los Dasher Hoy en día Pues no es igual Yo estoy consciente De eso Tienes que ganar AU Para pilotos A subir las habilidades De pilotos Para los drones Para tener microchips Para muchas cosas Gente De verdad Que el AU Se ha vuelto Super complicado Tienes que tener PT Para los titanes Tienes que tener También pilas de energía Ahora se inventaron Una moneda nueva Para las naves espaciales Hay tantas cosas Que uno se sorprende De lo básico Sencillo Pero Disfrutable Que era el juego Antes Todo Dependía de tu habilidad Si Todo Dependía de tu habilidad Y del trabajo En equipo Hoy en día Pues Ejemplo Esto Se los recuerdo Ejemplo Esto Va a venir Supuestamente Un piloto Que es esta Madame Bridge Algo así Bridget Ok Supuestamente No es oficial Pero Al parecer Le va a dar Otro Espacio De habilidad Al Orochi Va a tener Más habilidades Y bueno ¿A qué Les recuerda Eso? Bueno Eso pasó Con el Ravana El Ravana Era bueno Pero sacaron El piloto Y se volvió Extremadamente Bueno Con tres habilidades Más El Faith Chief Y bueno En ese entonces El Ravana Podía Agar baliza Con la habilidad Activa Se volvió Meta Con las escopetas Con la Store Y A los meses Les llegó El balance Tanto A las escopetas Que fueron Las más Afectadas Como A la Ravana A mí A mí Me hace Pensar Ojo Esta parte Son opiniones Mías Me hace Pensar Que se va A volver Meta El Orochi Con Sónicas Pero Bastante Gente Y Posiblemente Esta sea La oportunidad Del juego De balancear Al Orochi Y A las Sónicas Si Más que todo Pienso que la gente Va a utilizar Mucho Las Sónicas Porque Haces Un daño Ridículamente Alto Con las Sónicas Y bueno De verdad Que el Orochi No es Que te hace Ser Mejor Jugador Sino que Simplemente Te da Mucha Ventaja Y ya Tener Tantas Habilidades Ya es Algo Pues Ya Tres Habilidades Es Muchísimo Y bueno Déjame Tu opinión ¿Qué Piensas? Porque Allí Dicen Que El que No Aprende De la Historia Está Condenado A repetirlo Así Y Nosotros Estamos Así Por Allí He visto Bastantes Bastantes Los Hangares De Ustedes Y veo Que Muchísima Gente Que Tiene Revenant Fafnir Orochi Que Bueno Ya Sabemos Que Siempre Esa Clase De Meta Castrosa Fuerte Imponente Es Bueno Gente De Verdad Que Disfruté Muchísimo Esta Escaramuza Jugué Uy Jugué Como 10 20 Veces Y Luego Volví A jugar Porque Bueno Algunas Partidas Eran Cortas Y Otras Eran Largas Como Estas Fíjense Esto De Disparar Desde La Esquina No Se Si Ustedes Yo Me Acuerdo Que Yo Lo Aprendí En Un Video De Adrián Chon Se Llamar Corner Shoot Algo Así En Inglés Y Era Una Técnica Gente Una Técnica Muy Buena Si Te Lanzaban Misiles Con Daño Por Salticadura Te Jodías Pero Era Una Técnica Muy Usada Antes De Verdad Que Era Algo Que Pues La Gente Pro Lo Usaba Y Era Bastante Bastante Divertido Jugar Así Obviamente Que Luego Cambiabas La Boa Yo La Usé Con Taran Y La Usé Con Thunder Y Poco A Poco Ibas Mejorando Cambiando Un Leo Una Natasha Un Riffin Que Super 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 Bueno En Esa Época Me Despido Que La Sigas Pasando Bien No No se te olvide Dale Like Like Si Te Gusta Esta Vieja Escuela Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio Ojito Comentario Fijado Hay Dos Sorteos Ve Participa Para que Tengas Chance De Ganar Y Que No Se Te Olvide Explicar En Cual Robot Usarías Esa Arma Tóxica Pesada Se Les Quiere Gente Bye